hola muy buenas soy jorge cano redactor de bandas yo os traigo un vídeo comentado de star wars battlefront el esperadísimo juego de acción multijugador que llegará este 19 de noviembre a playstation 4 keyboard one y pc pero del que ya podremos disfrutar de su beta abierta este próximo jueves 8 de octubre y que durará hasta el lunes 12 y podrán hacer todos usuarios de estas plataformas no será necesario contar con ningún código ni registro previo así que lo que vais a ver en el siguiente vídeo podréis probarlo vosotros mismos dentro de muy poco la beta contará con tres modos de juego en tres mapas diferentes y son una buena muestra de los distintos tipos de experiencias que nos vamos a encontrar en battlefront no son todos los modos de juego evidentemente que tendrá la versión final tendrá bastantes más por lo que hemos podido ver durante estos meses y también en los menús del juego un poco trasteando y bueno como vais a ver este juego pues experiencia muy diferente porque no lo mismo una batalla para 40 jugadores que este modo de juego que estamos viendo ahora que se titula zona de impacto en el que combaten dos equipos de ocho jugadores ocho contra ocho aquí los enfrentamientos son más directos más constantes el mapa es mucho más pequeño y bueno creemos que cualquier amante de la acción va a encontrar un modo de juego que a su medida dentro de este battlefront aunque creo que lo interesante será ir saltando de uno a otro e ir probando las diferentes alternativas que ofrece que a su manera yo los modos de juego que he podido probar hasta el momento creo que todos están bastante bien y en todo caso son muy divertidos en este modo de juego los dos equipos luchan por conquistar unas cápsulas que caen desde el aire y el equipo que primero consiga tener cinco cápsulas en su poder será el que gane la partida y bueno si no consigue ninguno de los dos equipos tener cinco cápsulas y el tiempo se agota que son diez minutos el equipo que más cápsulas tenga pues ganará la partida la gracia está evidentemente en que claro como los dos equipos se tienen que dirigir a capturar la misma cápsula pues se producen enfrentamientos constantemente con con casi los 16 jugadores a veces concentrados en la misma zona del mapa y también está el hecho de que no podemos campear o quedarnos muy quietos protegiendo la cápsula porque como vais a ver las posiciones de las cápsulas nos dejan muy expuestos alrededor de ellas no suele haber nada para para casi cubrirse y hay que estar moviéndose alrededor de ellas y no quedarse quieto porque además los mapas aunque en este modo su el espacio de la acción sea más reducido los mapas son muy abiertos y te pueden venir enemigo por cualquier lado así que es eso tienes que estar moviéndote alrededor de la cápsula constantemente no quedarte quieto porque no saben nunca de dónde pueden llegar los enemigos cuando capturamos una de estas cápsulas si nos esperamos unos segundos aparecen unas recompensas en forma de potenciadores aunque también nos conviene a veces en cuanto hemos capturado una cápsula y corriendo por la siguiente así que tenemos que pensar un poco si nos conviene esperarnos a estas recompensas hoy directos a la siguiente cápsula este modo de juego por si no fuera ya lo suficientemente dinámico por el hecho de que los dos equipos se dirigen siempre a la misma zona del escenario y se tienen que estar enfrentando todo el rato además cuando morimos podemos elegir el donde queremos reaparecer si en el punto original de partida o junto a un compañero no podemos elegir a este compañero así que es bastante aleatorio y no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar cuando decidimos reaparecer de esta manera a lo mejor nuestro compañero está rodeado de enemigos y al aparecer en esa situación morimos al instante o puede pasar lo contrario que nos plantamos en la cara de un enemigo y lo matamos es un poco bueno hay que jugársela si queremos reaparecer de esta manera pero bueno yo creo que le da mucho dinamismo a las partidas y hace que eso que estemos constantemente metidos en acción y que no haya un segundo de descanso aquí hemos recogido uno de los potenciadores de los que os hablaba que suelta las cápsulas cuando las hemos tomado y bueno en este caso es una torreta pero hay todo tipo de explosivos de ayudas como escudos hay bastante potenciadores y habilidades y armas aunque bueno en la beta evidentemente como imagináis esto estará bastante limitado y de hecho sólo nos permitirán subir hasta nivel 5 aunque bueno han dicho que aunque lleguemos al nivel 5 podremos seguir desbloqueando equipamiento y hay algunas armas y ayudas bastante interesantes como puede ser por ejemplo el jetpad que nos permite pegar un salto enorme y nos puede salvar de alguna que otra situación comprometida o bueno un rifle un rifle francotirador que vais a ver ahora que a mí personalmente me gusta bastante pero que lo equipas como un arma secundaria no no es un arma normal cuando pegas el disparo lo veis ahí en la esquina inferior derecha como hay un tiempo de reaparición en el que hay que regenerar esa habilidad o sea este rifle no es un arma normal ves como se recarga es una habilidad al igual que la granada lanzada con lb que también tenemos que esperar a que se recargue para poder volver a utilizarla sólo podemos llevar equipado realmente un arma normal a la vez en las primeras partidas a star wars battlefront hay detallitos que os van a sorprender y que necesita cierto periodo de adaptación como ese hecho de que las armas no se recargan al ser pistola al láser sólo que tenemos que tener cuidado de que no se recaliente entonces cuando disparamos aparece un medidor en el centro de la pantalla que se va llenando y que indica el recalentamiento y si nos excedemos y lo llenamos el arma se recalenta y nos empieza a quemar en las manos y eso nos deja unos segundos en los que no podemos disparar y en los que estamos vendidos también es destacable el hecho de que tampoco tienen retroceso las armas al no se a no utilizar un munición tradicional a ser láser y bueno estos son detallitos entre muchos otros que hacen que el juego se sienta muy diferente a la mayoría de los shooters actuales también como habréis visto los enemigos tienen una barra de vida al igual que nosotros vemos los puntos de daño en todo momento y no es tan fácil morir como en otros juegos de acción en primera persona a mí me recuerda un poco a la saga halo en el sentido de que bueno aunque te pillen por banda y te empiezan a disparar tienes ahí unos segundos en los que puedes reaccionar esconderte e intentar recuperarte no es como en un call of duty que te matan de en un suspiro con un pequeño disparo estás muerto aquí no es tan fácil sí que hay tiros en la cabeza y por ejemplo con un arma como este rifle francotirador que os he enseñado antes ni de un disparo matas a alguien a no ser que sea en la cabeza en el cuerpo lo deja muy mal herido lo deja con 10 puntos de vida pero bueno siempre dejas allí una pequeña oportunidad para que el enemigo se pueda recuperar y este es el modo misiones lo más parecido que vamos a encontrar a un modo historia en este nuevo Star Wars Battlefront y bueno se puede jugar en cooperativo junto a un amigo tanto a través de internet como a pantalla partida desde la misma consola esta opción no va a estar disponible en PC la pantalla partida en PC solo se va a poder jugar en cooperativo a través de internet estamos ante un clásico modo horda en el que van llegando oleadas de enemigos cada vez más difíciles y numerosas y bueno vamos obteniendo algunas ayudas los enemigos van cambiando aquí vemos una TST que por cierto fijaros en las animaciones los chulas que están luego hablaré un poquito de lo gráfico porque son alucinantes como estoy viendo y bueno está tan cuidado este juego a la hora de representar las películas originales con la mayor fidelidad posible que incluso las animaciones de estas máquinas son erráticas es ese stop motion que se utilizaba en las películas de los 70 y incluso más antiguamente y hasta en eso se ha respetado no han querido hacer unas animaciones fluidas porque entonces estas máquinas no se moverían como nosotros recordamos en la trilogía original de Star Wars así que han cuidado todos los detallitos podéis estar viendo el nivel de las texturas de los modelados vamos es espectacular el juego gráficamente tenemos que aclarar que estamos jugando a la versión de pc en este evento sólo pudimos verlo en ordenador no nos enseñaron la versión de consola saldremos de dudas este jueves cuando aparezca la beta a ver qué tal se ve en consola en los 60 frames están garantizados ya lo ya lo probamos en el E3 en PlayStation 4 y es algo que en DICE han dado prioridad absoluta y han dicho que que Battlefront en todas las plataformas se va a mover a 60 frames por segundo sólo queda la duda de la resolución y bueno el nivel de detalles y lo pulido que estará porque como veis la versión de pc se ve impecable es espectacular y bueno pues además que hay tantos detalles que están cuidados como los efectos de partículas las chispas el humo hay elementos que se pueden destruir los escenarios la iluminación bueno es una es una pasada y ya lo comprobaré dentro de unos días este modo de juego promete bastante me parece muy entretenido y es un enfoque diferente ante el multijugador que que va a ser siempre muy competitivo y que vas a estar encontrándote de jugadores que te van a querer matar al mínimo suspiro aquí puedes bueno juguetear un poco más con los enemigos tomarte tu tiempo para probar las armas los gadgets y es un enfoque diferente incluso yo lo que aproveché fue para utilizar la vista en tercera persona que para mí en el modo multijugador competitivo no es muy apropiada no sabes a veces si estás bien cubierto detrás de un objeto de una cobertura me ha llegado a pasar que pensaba que estaba detrás de una piedra bien bien a resguardo y me han pegado un tiro porque la cámara no te permite saber con exactitud si estás bien escondido y yo creo que casi todo el mundo va a acabar jugando con la con la cámara en primera persona en multijugador competitivo a lo mejor me equivoco pero tengo esa sensación pero lo bueno que este modo que no es tan exigente sí que se juega muy bien con la cámara en tercera persona como cualquier juego de acción que tiene este enfoque y bueno por ejemplo acciones como el jetpack pues son mucho más vistosas y chulas y si las ves desde esta perspectiva la única pega de este modo en la beta es que está un tanto limitado solo hay seis oleadas cuando en el juego final vamos a tener hasta quince oleadas en cada una de las misiones va a haber al menos una misión en cada uno de los planetas no sé si habrá alguna más pero al menos una sí que va a haber y es eso el hecho de que esté la mitad de las oleadas cortadas es una pena porque seguramente que las últimas sean las más interesantes y desafiantes y además también está limitada la dificultad tenemos que jugar con la dificultad por defecto y como estáis viendo es demasiado fácil y esto también pues es una pena no poder comprobarlo porque en el juego final con las quince oleadas y pudiendo jugar en varios niveles de dificultad sobre todo los más difíciles promete que va a ser un juego un modo de juego bastante desafiante y entretenido junto a un amigo como estáis viendo también se puede jugar solo puede jugar tanto en cooperativo como completamente solo así que bueno tiene un componente offline y sin tener conexión a internet al menos vas a poder disfrutar de este modo hay ciertos desafíos en cada misión incluso hay unos coleccionables que tenemos que encontrar en el escenario que al menos en esta misión están en lugares elevados y bueno hay que cogerlos con el jetpad pegando grandes saltos cuando juegas junto a un amigo uno al otro se puede resucitar si caes en combate y pues evidentemente si estás solo esto se vuelve más complicado porque no te puedes permitir ningún error y bueno yo creo que es un buen campo de entrenamiento tanto para desconectar a veces del multijugador competitivo como para bueno hacerte un poco con los controles del juego con las armas y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición aquí como veis también tenemos los potenciadores que aparecen al lado de esta cápsula y bueno es una es una manera de compensar el hecho de que no tenga campaña no tenga modo historia que es algo que ha molestado a muchísima gente a los fans de los antiguos battlefront y que bueno que habrá que ver en el producto final si se echa demasiado de menos o no y también como de completa son estas misiones a lo mejor resulta que son numerosas y muy difíciles y completas y nos dan muchas horas de juego como estáis viendo los escenarios no solo es que se vean muy bien sino que además hay cierta interacción con ellos como impactan con con mucho realismo los láseres sobre la superficie tratando trozos de piedra de humo hay ciertos elementos que se pueden destruir y bueno es fantástica la alimentación no me cansaré de decirlo cada explosión cada tiroteo vamos consigue captar con absoluta fidelidad lo que veíamos en las películas y sobre todo ya no sólo por los gráficos pero también quiero destacarlo por el sonido el sonido es simplemente genial los disparos los vehículos la banda sonora todo es exactamente igual que las películas es uno de esos juegos que con unos buenos cascos o un equipo de sonido envolvente a un buen volumen y bueno te metes de lleno en la acción y te da la sensación de estar metido en una de las películas de hecho claro en pleno 2015 es el juego de star wars que gráficamente que mejor se ha hecho nunca y ya simplemente por eso para un fan de esta saga va a ser una experiencia alucinante aquí veis como como se destruye en bastantes partes del entorno y bueno está estas navidades en diciembre se estrena la nueva película así que el timing del juego ha sido absolutamente perfecto evidentemente muy calculado y bueno a lo mejor ahora mismo estáis muy tranquilos y no tenéis una gran necesidad los que no seáis muy fans de de star wars de tener un juego basado en este universo pero en cuanto se acerque el estreno de la película nos empiecen a bombardear con marketing con todo tipo de publicidad seguramente a todos nos apetezca muchísimo jugar un juego como este tan bien realizado de star wars y bueno parece que va a ser un éxito a ver qué tal funciona la beta tengo muchas ganas de saber lo que os parece de ver vuestras impresiones pero yo en este evento puedo jugar aproximadamente fueron cuatro horas y en ningún momento me aburrí e incluso me quedé con ganas de mucho más y bueno a ver qué tal la beta cómo aguanta esos cuatro días porque claro al tener sólo tres modos de juegos en tres mapas puede que se acabe haciendo un poco repetitivo y que echemos en falta algo más pero bueno aquí tenéis el modo estrella que es sin duda el asalto atat que es para cuarenta jugadores y bueno que es todo un espectáculo y es donde el juego demuestra mejor todas sus cartas se enfrentan dos equipos de veinte jugadores cada uno y el objetivo es si estás en el bando del imperio tienes que proteger el avance de los atat hasta que lleguen a la base rebelde y si tienes que destruir los dos atat estos enormes robots que van caminando por el escenario a paso lento pero decidido y hay que destruirlos antes de que lleguen a la base porque si llegan disparan y se acaba la partida cuál es la clave de todo esto pues que hay unos puestos repartidos por el escenario y ahí estáis viendo un icono de una antena que pone offline pues el bando rebelde intenta tomar estos puntos porque a través de ellos es como pueden llamar a los bombarderos y con los bombarderos en la única manera de debilitar a los atat y dejarlos expuestos durante unos segundos a los disparos de cualquier arma porque si nosotros en cualquier momento de la partida queremos dañar a los atat ya sea con las pistolas los rifles o cualquier tipo explosivo no les vamos a hacer ningún rasguño así que la única manera es primero llamando a los bombarderos ahí lo veis los e-wings que ahí están avisando de que están llegando y en el bando del imperio pues evidentemente tenemos que evitar que los rebeldes tomen estos puestos y ahí vemos a Luke Skywalker que es uno de los grandes alicientes de de este modo de juego que es el hecho de que pueden aparecer héroes y villanos en la beta de momento sólo está Luke Skywalker y Darth Vader y esto se activa recogiendo unos iconos de potenciador que están repartidos por el mapa ya sean explosivos especiales escudos incluso vehículos como pueden ser los atst o las naves como los x-wings o los tie fighter estos se utilizan recogiendo estos potenciales mira ahí lo vamos a ver veis ese icono que está ahí al fondo a la derecha de una nave que lo acaba de recoger ahí un personaje y que acaba de desaparecer porque ha invocado a la nave se ha subido a ella y bueno pues en estas batallas vais a ver muchas naves dando vueltas por el escenario y es una de las maneras también de en el bando del imperio intentar destruir los bombarderos cuando cuando los llaman aunque bueno eh no hay mucho que hacer cuando ocurre esto en el bando rebelde además de cuando debilitas a los AT AT además de que todos pueden utilizar sus armas normales si recogemos un icono de potenciador de un aero aerodeslizador podemos hacer esto que veíamos en la película de que con un cable enredaban las patas del caminante y lo tiraban al suelo se activa un pequeño minijuego en el que hay que ir dando vueltas a su alrededor y que no es precisamente sencillo al menos en las primeras partidas pero claro esto es una manera muy espectacular eh de de acabar con con uno con una de estas máquinas que nosotros en en estas partidas de la beta eh no lo llegamos a ver pero bueno si que hemos visto esta posibilidad en en otras ocasiones y seguramente cuando la gente haya echado muchas horas y ya le tenga el truco cogido no descarto que que sea una acción bastante habitual de ver en todas las partidas que jugamos siempre ganó el lado del imperio y creo que esto va a ocurrir bastante en la beta al menos en las primeras horas o en los primeros dos días hasta que la gente aprenda a jugar un poco porque quizás eh en el bando rebelde te tienes que organizar un poquito más tienes que saber aprovechar cuando invocas a los bombarderos esos momentos en los que puede dañar a los AT AT y quizás muchas personas eh en sus primeras partidas como nos pasó a nosotros no se den cuenta de de estos detalles y vayan simplemente a pelear y a intentar eh conquistar las zonas pero no se den cuenta de eso de que hay que aprovechar el momento exacto eh cuando un bombardero ha dañado a los AT AT aquí hemos cogido el potenciador de un AT ST y esto nos permite pues bueno controlar esta máquina que como el resto de naves del juego y vehículos terrestres el control es muy arcade es muy sencillo de hecho el juego en general es muy accesible cualquiera va a poder disfrutar desde el primer momento y estos vehículos los podemos utilizar al igual que los héroes mientras mantengamos la barra de salud completa esta se va reduciendo poco a poco con el paso del tiempo pero si vamos encadenando bajas si vamos haciendo una escabechina como como es el caso aquí pues bueno esto se prolonga el uso de este vehículo y no desaparece es muy chulo cuando estamos combatiendo y de repente aparece dar vader en pantalla y nos dedicamos a acompañarle y bueno cada uno cuenta con sus propios poderes aquí tenemos el clásico uso de la fuerza dar vader que en el que coge a un enemigo y lo suspende en el aire y creo que puede estrangularlos y además lanzarlo por los aires yo aquí fue ver a dar vader y me puse a seguirle y hacerle compañía porque bueno es un personaje muy poderoso al igual que Luke Skywalker cada uno tiene sus propias características y ataques por ejemplo Luke es más ágil y más rápido y se podría decir que por ejemplo dar vader es un poco más poderoso y cuenta con otros tipos de ataques y nada una vez que los dos AT-AT consiguen llegar a la base rebelde pues se acaba la partida como habéis visto por los iconos azules de los dos AT-AT apenas les han quitado vida y esto se debe como he comentado antes a que era una de las primeras partidas que jugábamos en este modo y todavía la gente no le había pillado el truco y no sabía muy bien exactamente lo que tenía que hacer aquí juego un rato con la vista en tercera persona aunque como ya se ha comentado antes no me acabo de convencer te ves muy expuesto no sabes muy bien cuando estás protegido incluso a la hora de disparar a veces no sabes muy bien que objetos tienes delante y aquí estamos viendo pues las batallas aéreas que se producen que son espectaculares porque entre los propios vehículos que se van invocando en el aire pues se van haciendo ahí se van haciendo sus propias batallas pero luego también pues pueden servir de apoyo y para disparar al suelo y echar una mano que siempre se agradece en estas batallas multitudinarias que no hay un segundo de respiro y es increíble lo que han conseguido que siempre sean espectaculares siempre están ocurriendo cosas no hay como momentos de espera o vacíos en los que haya tiempo para aburrirse las naves evidentemente pues requieren su pequeño proceso de aprendizaje pero bueno es muy sencillo utilizarlas es muy arcade tenemos en este caso por ejemplo dos habilidades lanzar un misil y utilizar un escudo y podemos fijar a los enemigos que esto ya le iréis pillando al truquillo pero lo recomiendo muchísimo que la mejor manera de destruir a otras naves es fijándolas porque si no es muy complicado en el juego final habrá un modo de juego centrado exclusivamente en las batallas con naves lo pudimos probar en la gamescon y la verdad que estaba muy bien era muy divertido era para 20 jugadores aunque metían un montón de naves manejadas por la inteligencia artificial y lo que daba la gran sensación de estar en batallas espaciales multitudinarias este modo de juego va asalto ATAT que recrea la famosísima batalla de Hoth del imperio contraataca es curioso porque no va a ser solo en este mapa al menos que se sepa también se va a poder jugar en Endor va a haber un mapa de este modo de juego en esos bosques de Endor de retorno del Jedi y bueno la batalla promete ser bastante distinta porque aquí estamos como estáis viendo en espacios muy abiertos los que estamos constantemente expuestos y en Endor va a ser todo lo contrario van a ser bosques llenos de árboles vamos a estar mucho más protegidos habrá pie para otro tipo de estrategias y tenemos muchísimas ganas tanto de ver el mapa de Endor como de jugarlo y ver que tal se siente no sabemos si este modo de juego estará disponible en otros mapas pero bueno al menos sabemos que tendrá dos mapas diferentes por todo lo que os he contado hasta el momento yo creo que ya es más que evidente que me ha gustado mucho Star Wars Battlefront no tengo ya demasiadas dudas de que va a ser un juegazo va a ser un título de acción multijugador que tanto por el universo en el que se inspira y el momento en el que se va a lanzar como por su propuesta que a mí me parece muy diferente a la de cualquier juego de acción en primera persona actual creo que se diferencia muchísimo por lo accesible que es por esa pureza jugable sin tantas rachas de bajas y perks y personalización y parkour, todas esas cosas que llevamos viendo en muchos juegos aquí volvemos un poco a los orígenes de los shooters me recuerda mucho a títulos clásicos que tienen un tratamiento muy sencillo pero eso no quiere decir que fueran menos profundos o más fáciles o que te aburreras antes simplemente que se centra en otras cosas, es una jugabilidad más arcade por así decirlo pero que a mí personalmente me parece divertidísima y sobre todo un necesario soporte de aire fresco dentro del género ya está bien de imitadores de Call of Duty que es una fórmula que ha funcionado muy bien durante muchos años y sigue funcionando pero está bien que haya otro tipo de propuestas y que no siga las tendencias del género que apuesten por ofrecer algo distinto y creo que este juego cumple sobradamente con ese propósito de ser un shooter diferente no estamos ni mucho menos ante un mod de Battlefield como algunos habían querido ver y lo vais a comprobar vosotros mismos dentro de muy poco las únicas dudas que me genera pues es su cantidad de contenidos no sabemos cuánto van a ser los modos de juego finalmente tampoco los mapas exactos al menos si sabemos los planetas y parecen pocos, 4 o 5 y eso puede ser lo que se vuelva en su contra el hecho de que tenga un poco recorrido y la gente reviente el juego de arriba a abajo en un par de semanas que es algo parecido a lo que le pasó a Titanfall que a mí me parece uno de los mejores shooter que ha aparecido en la nueva generación me encanta, su jugo de habilidad me parece casi perfecta pero que fue un juego que se agotó bastante rápido aunque luego lo intentaron solucionar con actualizaciones gratuitas y todo tipo de parches pero en este título en Battlefront teniendo en cuenta la franquicia que tiene detrás y Disney y demás da la sensación de que se van a hinchar a lanzar contenidos descargables de pago pero bueno veremos si no son demasiado avariciosos y de vez en cuando también lanzan alguna que otra actualización gratuita ya sea en forma de mapas o modos de juego este jueves estará disponible la beta en Playstation 4, Xbox One y PC y bueno espero que la disfrutéis como nosotros ya lo hemos hecho un saludo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!